Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, hoy les traigo un video que hace años luz no hacía un video así, pero bueno, ya era hora. Y es un super mega haul. Ya sé que no son muchas cositas, pero de todas maneras quería mostrarles y darles ciertos consejos que muchas veces a mí se me olvidan aplicarlos en mí misma. Y me ha pasado un montón de cosas y a veces cuando compramos cosas por internet o cuando vamos a la tienda, etc, etc, etc. Y bueno, quiero mostrarles qué cositas he comprado y qué cositas pues me han salido buenas y qué cositas no las recomiendo por nada del mundo. O bueno, más que todo, no hagan lo que yo hice. Y si es que quieren saber qué cosas son, pues pónganse cómodas y vamos a comenzar. Bueno mis amores, la primera prenda que les quiero mostrar es este saquito de aquí. Es de la tienda de Forever 21. Y bueno, este buzo, bueno, prácticamente es un buzo, bueno, yo lo conozco así. Es de manga larga, de color plomo y me encanta este estampado que lo ven aquí. Es de Superman. Este es en la talla L. Sí me queda un poquitito grande, pero de todas maneras me gusta muchísimo. Porque bueno, lo puedo combinar con unos tenis, lo puedo combinar con jean y se me hace muy práctico. La tela está muy suavecita. Por dentro también está suavecito, pero lo que sí no cubre mucho del frío. Más me gustó por este estampado que tiene aquí y es bueno como, no sé, con lentejuelas. Esa es exactamente la palabra, pero está súper, súper bueno. La siguiente prenda que les quiero mostrar también es de la tienda Forever 21. Y también es un buzo de manga larga. Pero este, a diferencia del otro, es en otra tela. Obviamente son completamente diferentes, pero la tela me refiero a que es, este es como más de lanita. Y la otra, no sé qué clase de tela es, pero esta es en la talla Small. Y créanme que es Small, pero está súper grande. Tiene este estampado aquí que dice Love. Y me encanta este detalle que tiene en los codos. Se ve súper, súper, súper bonito. Y me gusta que los puños sean como muy pegados, muy pegados a la muñeca. Me queda un poquito largo, pero me gusta la tendencia de que se vean así como grandes. Y que se me vean no muy al cuerpo, sino flojos. Y los puedo combinar igual con un jean y tenis, que son mis favoritos. La siguiente prenda que les quiero mostrar es de la misma tienda. Y miren, es un buzo. Creo que esta vez me obsesioné con esta clase de buzos, como que de manga larga. Y miren, es de manga larga. Es como de puntito, pero en la manga, a mitad de la manga, tiene este como detalle. Que es en una tela diferente. Se me hace que esta tela es como seda. Es en un color como palo de rosa. Por detrás se ve así. No tiene ningún diseño ni nada de eso. En la parte de abajo es como... Tiene un acabado. Tiene también como un tipo como cinturón aquí. No sé como elástico, pero bueno, no ajusta mucho. Y se ve así. Y en la parte de adelante se ve así. Me gusta mucho porque la tela está suavecita. Y aparte de eso, te la puedes poner con un, no sé, con un, este, como chaleco. O también lo puedes, este, poner una chamarra encima. Y no se siente como muy apretado. Porque yo tengo mucho problema, este, en las blusas. Que son como de ese material que no estira. Por el problema de mis brazos. Que, bueno, ustedes saben que voy al gimnasio. Y en la parte de aquí de los brazos. Esta parte de aquí yo tengo muy ancha. Entonces, este, este tipo de tela a mí me encanta. Porque me puedo mover. Este, me siento así como que muy flexible. Y no siento que me queda como que, como esos chorizos así. Odio, odio. Esta parte de aquí me saben quedar súper ajustadas. Y no me gustan para nada. Esta está muy bonita. Está muy suavecita. Y quiero decirles que toda esta ropa que ven aquí me la compré en oferta. Así que, como ya saben que está pasando esta temporada del frío. Bueno, supuestamente, entre comillas y estimas. Yo está pasando esta temporada del frío. Entonces, ya todas las cositas del frío están en sale. Así que, bueno, ahí es cuando tenemos que aprovechar. Bueno, mis amores. Este siguiente también es un buzo. Pero, este es súper, súper, súper diferente. Porque este, como pueden ver, es algo, por no decir, totalmente transparente. Este, me gustó muchísimo el color. Porque es como un color, este, cremita. Pero ustedes pueden ver que se ve así como unas liñitas de otro tono. También tiene este combinado en las mangas. Que, bueno, los puños sí son diferentes. Porque hasta la parte de aquí está como, este, transparente. Pero el puño ya viene siendo totalmente cubierto. Esta, sí les digo que está transparente. Y, bueno, puedes utilizarlo con una blusita. O también, ¿saben que yo no tengo esas, esas como bras que son así de encaje bien bonitos? Puedes ya combinarlo con algo así. Y, también, esta clase de buzo, este estilo de, de, de suéteres. Me gusta porque lo puedo combinar todo con tenis. Sean tenis, eh, totalmente informales. O también, puede ser como tipo converse. O puede ser como, no sé, las botas. Porque ahorita se utilizan muchísimo como botas. Entonces, este queda súper, súper, súper bien para este, como que tipo de outfits que quieres hacer. Pero no mucho para el frío, porque, obviamente, deberías ponerte una chamarra encima. Y estos que son súper delgaditos, quedan muy, muy bien. Bueno, mis amores. Esta prenda que les voy a mostrar me encanta. Miren, es un chalequito que tiene en la parte de aquí. Obviamente, no es, eh, no vayan a creer que esto es piel de animal real. Es algo sintético. Es como que hace que esto fuese como pelitos de, como pelitos de oso, no sé. Pelitos, no sé, no sé. Pero es como de animal. Pero, obviamente, no es. Y, en la parte de atrás, tiene este, es como tejido de lanita. Tiene un tejido súper, súper, súper bonito. Y, miren, en la parte de adelante se ve así. A mí, en realidad, me encanta. Fíjense, sé que van a estar viendo un, este, unas imágenes de ahí. Pero, miren, a mí me parece que se ve súper, súper, súper bonito. Está súper suavecita esta tela de aquí. Y, bueno, no es tela. Este material, que la verdad, no sé, como piel, como pelitos. Pero se siente muy suavecito. Y, bueno, para este tiempo del frío, este queda muy bien. Puedes ponértelo con un, este, con un busito negro, que sea de manga larga. Y, no sé, algo. O puedes ponerte con, con, ay, no sé. Se me vienen tantas ideas a la cabeza. Puedes ponerte igual con una blusa, que sea así finita, que no se te vea muy cargado. A mí me parece que se ve muy, muy, muy bonito. Tobi, ya ven que con chaleco y manga corta no es posible. Eso no queda tan bien. No se ve muy bonito, que digamos. Pero, miren, me encantó. Esta parte de aquí se estira. Se estira. No tiene, este, botones. No tiene bolsillos. No tiene nada. En la parte de adelante se ve así. En la parte de adentro, perdón, se ve así. Y este es en talla M. Bueno, mis amores, la siguiente prenda que les quiero mostrar es esta blusita, que se ve así. Este, es como de punto. Es un material de punto. Es súper suavecita. Tiene un cierre en un solo lado. O sea, tiene así. Por solo tiene el cierre en esta parte de aquí. Este, tiene en la parte de atrás. Se ve así. Tiene una, esta telita de aquí es como de chifón. Como así, bien suavecita y transparente. Se ve así. Y en la parte de abajo, cuelga también un color negro. Que se ve como, este, no sé. El corte lo hace mucho más, este, este color negro hace que la blusa se vea más cortita. Pero, mis amores, quiero decirles algo. Yo, eh, comúnmente a mí no me gusta mucho probarme la ropa. Cuando yo voy al mall o voy a las tiendas, hay mucha gente o a veces con las personas que voy, por ejemplo, mi esposo o mi hijo. Ellos no tienen mucha paciencia para estar acompañando y cosas así. Y cuando voy sola, mi tiempo es tan cortito y tan medido. Entonces, este, yo solamente veo. Y como aquí en Estados Unidos tienes la posibilidad de que si no te quedo, puedes regresarlo o cambiarlo. Pues yo cogí esta en talla L. ¿Y por qué? Porque esta manga de aquí es manga tres cuartos. Y esto aquí no se veía tan grande, como les digo, por el problema de mis brazos. Entonces, este, yo lo cogí en talla L. Pero, pues, ustedes van a poder ver que no me parece que me queda bien. Me queda súper rara. Yo me siento súper incómoda con esta blusa. Este, no creo que cogiendo la en talla más, este, pequeña me hubiese quedado. Así que esta de aquí va para mi mamá. Me gustó. Sí, la tela está bonita, está suavecita. Y también es de la tienda de Forever 21. Ok, mis amores. Las siguientes dos cositas que les voy a mostrar son de la tienda GAP. Esta tienda también me gusta muchísimo, este, las cosas que tiene. Me gustan sus bufandas en el tiempo del frío. Hacen una, ay no, tienen unas cosas tan bonitas. Pero, la verdad, no me gusta este, como que llenarme de tantas cosas del invierno. Porque siento que abultan mucho y no se las puede lucir mucho en el frío. Entonces, este, agarré esta, agarré este saquito que es como de manga tres cuartos más o menos. No me gustó mucho porque siento que cuando lo lave, la manga se va a hacer, miren, ya por sí, la manga se ve como bien ancha. Y creo, creo que cuando lo laven en la lavadora, este, se me va a hacer súper, súper ancho. Aparte de eso, este, todo está muy bonito. Me gustó, el material está bien, bien suavecito. Este también es en talla L. Y les digo que es por el problema de mis brazos. Pero, miren, esto es lo que no me gusta de esta. Yo siento que esta parte de aquí se va a dañar feísimo cuando, este, lo meta a lavar. Pero, pues, de todas maneras, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estos también están en oferta. Y si es que ustedes tienen, este, o tiendas GAP o tiendas así donde vendan ropa invierno y viven aquí en los Estados Unidos, les recomiendo que se vayan a dar una voltita porque, miren, están bien bonitos. Se ven súper, súper bonitos. Bueno, mis amores, este, ay, ya no me atino con mi cabello. Les voy a mostrar, también agarré un pantalón. Este pantalón es un pantalón de mezclilla o, como lo conocemos en mi país, un pantalón jean. Que es así, tiene, es súper básico, tiene solamente una, como, un diseño de, eh, desgastado ahí. Aquí también en el otro lado. Y en la parte de atrás se ve así. Este pantalón es de cintura alta. Personalmente me gustan más los pantalones de cintura alta porque siento que, como que no te deforman el cuerpo o no te deforman la cintura. O a veces estamos muy rellenitas y nos ponemos pantalones descaderados o bajo el ombligo. Y estos se ven a veces bien. Pero al pasar de los años, al pasar de tiempo, les juro, mis amores, que estos pantalones te van a hacer un mal a tu cuerpo. Porque te ajustan tanto o a veces te quedan flojos y estás, ah, ah. Y a mí eso me pasa muchísimo. Yo tengo un problema, y eso les había comentado al principio del video, mis amores. Que, por ejemplo, en los pantalones, yo soy una talla diferente aquí que en la cintura. Entonces, todos los pantalones yo siempre tengo que arreglarlos. Y aparte de eso, yo soy bien chiquitita, soy súper pequeña. Y a mí siempre me, yo siempre tengo que arreglar las bastas de mis pantalones. Siempre tengo que cortarlas, subirlas y coserlas. Así que, miren, solo quiero que se fijen en la parte del cierre. El cierre es súper grande, es súper largo. Y eso quiere decir que este es un pantalón de cintura alta. Este todavía no lo he arreglado. Así que me van a ver en el video que me queda todavía súper flojo de la parte de aquí de la cintura. Porque ese es el problema que yo tengo. Este, los pantalones me quedan bien de aquí. Pero en la cintura tengo que arreglarlos. Este me gustó muchísimo, muchísimo. Porque aparte de eso, también se estira. Y eso me encanta de estos pantalones. Aparte de eso, está súper económico. Este lo agarré como, creo que, 12 dólares o 13 dólares. Así que está súper, súper bueno. Bueno, mis amores. Y por último, quiero mostrarles estos zapatos. También son de la tienda de Forever 21. Y bueno, estos me encantaban ya hace algún tiempo atrás. Y estos, por fin, por fin, por fin, los puede tener. Estos son en la talla 7. Sí, en la talla 7. Tienen estos pomponcitos aquí. Y tienen como que un, un, como, como tipo plataforma. Como pueden ver, son de color, este, plomo. Y esta parte de aquí es como de gamusita. Y bueno, tengo estos. Y también este los agarré en este color. Que es como, el pomponcito es de un color rosa. Pero la parte de aquí es como un color cremita. Y la verdad, me encanta. Como les decía, estos son como combinables con estos outfits. Que la mayoría de mis outfits son como más de tenis y jeans. Y también, este, los buzos, como pueden ver. Yo ya me hago la idea de los jeans. Estos zapatos y el buzo de Superman. O cualquier, este, otro de los buzos que agarré. Me gustan muchísimo. Se ven súper bonitos. Están súper cómodos aparte de eso. Y este, no están para nada pesados. Yo cuando los vi, dije, tal vez estén pesados. En la parte de aquí adentro tiene una como, este, bandita. No tienen cordón ni nada de eso. Así que solamente te los metes y listo. Y bueno, mis amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de regalarme un like. Si fue así, suscríbete a mi canal. En la parte de aquí abajo hay un botón. Y es súper, ultra, mega fácil. Y totalmente gratis. Y si ya lo hiciste, bienvenida a la familia de las Amoshis. Como sabes, tengo redes sociales, Ovi, Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Bueno, ahora lo dije en otro orden y suena raro. Pero bueno, puedes también seguirme si es que quieres por mis redes sociales. Estoy súper activa en Instagram. En mis Insta Stories siempre subo toda clase de bobadas. Así que vayan a seguirme por ahí si es que quieren saber que hago todo mi día. A veces es lo mismo y lo mismo. Pero soy súper feliz de Instagram, de Instagramles alguna cosa. Que Snapchatles iba a decir. De Instagramles alguna cosa por ahí que encuentre. Y bueno, todo, 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 todo el tiempo estoy súper activa por ahí. Así que mis amores, yo me despido. No te olvides de dejarme mucho amor en los comentarios. Y mil gracias por verme. Nos vemos en la próxima. Besos. Bye.